Y ver a Buenos Aires pasar y pasar Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta Que lindo es sentarse en la puerta de un bar Y ver a Buenos Aires pasar y pasar Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta Un patrullero de la policía que busca un chorro hace quince días Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente Mientras estoy en la puerta de un bar Viendo a Buenos Aires pasar y pasar Juan Manuel, le ha cedido su cetro a usted A este gran periodista y escritor, mi amigo Y fundador de Café Las Palabras, Alejandro Tarruella Que en este tiempo ha estado bastante prolífico Escribiendo un par de libros La última que te dejé, te dejé en Guardia de Hierro ¿Qué hiciste después de Guardia de Hierro? Después hice, bueno, las historias secretas del peronismo Pero este año sí Historias secretas del peronismo Claro, y este año presenté en junio y julio En junio, el largo dios de los montoneros Y en julio, historia de la sociedad rural argentina O sea que cuando sacás, sacás uno por mes Si no, no sacás Esto es inédito, nunca había sacado dos libros juntos en un año Bueno, Alejandro, un gusto que nos acompañes En este día tan especial que vamos a presentar a un nuevo... ¿Es tu ópera prima? Es la ópera prima de ficción ¿Es tu ópera prima de ficción? Porque antes hiciste documental ¿De qué era el documental? De la oficina de notificaciones Blas Eloy Martínez Director joven cinematográfico Notificador preexistente Igual que yo Porque sabés que hemos tenido el mismo oficio ¿Cuántos años trabajaste vos en la oficina de notificaciones De la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación? Nueve años, ¿y vos? ¿Vos del 90 a qué? Al 99 Yo trabajé del 76 al 84 Ocho años Ocho años Ahora vamos a hablar de ese trabajo A mí me... La verdad que era un trabajo de atorrantes ese, ¿no? Es un poco Lindo trabajo A mí, al menos, yo hoy a la distancia Pero él ha hecho una película que se ha estrenado ayer en los cines El notificador Pero ahora yo voy a aprovechar que en esta mesa Los cuatro somos del palo, como dirían los compañeros Y me gustaría honrar a la fecha que se ha conmemorado El miércoles, el 17 de octubre Yo tengo un pequeño informe Y sobre ese pequeño informe vamos a empezar a charlar entre nosotros ¿Eh? Vamos, señor director, cuando usted quiera Desde el otro lado de los puentes destruidos Por la mano codiciosa de los despechados Con un grito silencioso en la grieta de los labios Clamoroso Esperanzado La tira azul celeste en las venas que se crispan Levantando los racimos de las manos Hacia un hombre presentido Que vibraba delicado Llegaron los descamisados Y levantaron los puentes Y pararon los trenes Pero nada Nada pudo detenernos Por fin Amanecía el 17 de octubre de 1945 Durante todo ese día Se iba a oír una sola voz La voz del pueblo Desde las primeras horas del día Los trabajadores comenzaron a movilizarse En Tucumán En Rosario En Berizo En Avellaneda En Lanús En San Martín Pararon los talleres Las fábricas Los obrajes Los ingenios Los frigoríficos Queremos a Perón Gritaban una y otra vez Las columnas que marchaban Hacia la Plaza de Mayo ¿Qué fue para vos ese 17 de octubre Alejandro? Eso fue una explosión de pueblo El surgimiento La venida a las calles Desde el subsuelo de la patria Como decía Escarabini Ortiz La expresión de un clamor Que era recuperar a un líder Que estaba en Ciernes Haciéndose Para realizar un país nuevo Totalmente en uno Solo de bases Absolutamente Que iban a sacudir A nivel internacional Todo lo que fuera la historia política Hasta ese momento Porque era recuperarse A partir de una nueva estructura jurídica De una nueva concepción De lo que era La situación del trabajador De los sectores más marginados De la sociedad Y puesto eso En un grito en la calle Como dice en una sola voz ¿No? Blas Para vos Joven ¿Qué viste? ¿Qué percibís vos Del 17 de octubre Y después vamos a contar Quiero contar Que él es hijo De un grande De un gran escritor Tomás Eloy Martínez Que ha tenido una relación Con el peronismo Intensa 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 El 17 de octubre Sin duda La fecha fundacional De la Argentina moderna Es la aparición También del otro ¿No? De ese otro Que no era visualizado Hasta el momento Grandes relatos Desde el otro lado Del peronismo Que a mí me apasiona muchísimo No me acuerdo el nombre De Pila Bunge La señora de Bunge Que relata como De repente aparecen Frente a su ventana Gente que ella no sabía Ni siquiera que existía ¿No? Entonces eso a mí Me impresiona muchísimo Es la aparición en escena De ese otro Que había estado Hasta ese momento Ignorado El subsuelo De la patria sublevada El subsuelo De la patria sublevada ¿Quién fue Marechal? No, no El calabrino El calabrino El calabrino Y es eso La fecha fundacional Y la aparición En la política De todo un sector Muy importante Obrero Que es el que construyó Y sigue construyendo La Argentina hoy en día En ese sentido Y un puente ¿No? Que se tiende Desde el 45 Hasta hoy Juan Manuel Una irrupción De los sectores Trabajadores Que por primera vez Ingresaron a la discusión De la Argentina Habían sido excluidos Durante siglos Durante Por lo menos Desde la fundación De este país De la constitución De 1853 Desde esa etapa Hasta el 45 No se los había tomado En cuenta En la discusión Política argentina Yo creo que ese día Aparece En la En el sistema Político De los argentinos La justicia social O sea Es la gran Movilización A decir Esta Argentina No se soporta más Con esta injusticia Con esta injusticia social Creo que esa El peronismo Tiene tres banderas Pero la bandera Principal La bandera Digamos Que Es el eje Que es el eje Del justicialismo Sin lugar a dudas Es Y es la bandera Por la cual Se mueve Se moviliza a la gente A rescatarlo a Perón Es por la justicia social Sí, sí, sí Me parece Digamos Los radicales O el radicalismo O el irigoyenismo O Leandro Alén Irrumpen Por lo que es La soberanía política En el sentido Del voto El sufragio popular ¿No? Este Lo que era Lo que se dio En llamar después La ley Sáenz Peña Pero digamos Que el peronismo Incorpora Ese día Que nace A la patria Este Como Como Sector político Y como Este Multitudes Que claman Justicia social ¿No? Y además Actualizó luego Lo que fue La soberanía política Porque amplió El derecho A de voto A las mujeres ¿No? En otro hecho Modernizador Transformado De la Argentina Cuando Blas Hablaba De la señora Ebu Unge Nosotros Tenemos acá Algunos testimonios Mientras yo Voy contando esto El director Me lo Me lo Prepara Yo fui a entrevistar Personalmente Ernesto Sábato Esto fue un trabajo Que hicimos Lo que hemos visto Cuando se cumplió En 50 años En el año 95 Con Renato Miari Y con César Bustamante Y está Dirigido Por uno de los Grandes directores De cine De hoy Que en ese momento Era un joven Documentalista Como es Blas Que era Jorge Gallero Que hoy Leonardo Fabio Nos dijo Cuando lo fuimos A entrevistar Que era su Su joven Director preferido Este trabajo Está hecho Por César Bustamante Que tenía El taller Del medio siglo Creo que se llamaba Y nosotros Que éramos La jabonería De Vía y T Y éramos los dos grupos Que nos propusimos Hacer este trabajo Que dura Dos horas Pero bueno Acá estamos viendo Una síntesis A ver señor director Ernesto Sábato Alejandro Dolina Calo Y de paso Vamos a honrar Algunos que ya No están con nosotros A ver Por eso yo pienso Que simbólicamente El 16 de octubre Del 45 Significó La inserción Del valor Justicia social Dentro De la tabla De valores Que rige A la sociedad Argentina Que vertebra A la sociedad Argentina Cuando llegué Mi madre Me estaba esperando Ansiosa Me dice ¿Dónde venís? ¿Y dónde quieres que venga? Vieja Vengo de la plaza Además ¿Qué pasó? No te lo puedo contar Pero lo que vi No me lo voy a olvidar nunca Y la gente Al final Se hizo como un sinés Y la gente Me estaba ¿Dónde estuvo? Coronel ¿Dónde estuvo? Y mire la grandeza De espíritu De Perón Que le dijo ¿Dónde estuve? Estuve cumpliendo Un sacrificio Que le haría Mil veces por ustedes De abajo Le gritaron Perón La CGT No quiso salir Ahí está Está en el diario Perón La CGT No quiso salir Pero Bueno Que salga mañana No teníamos sueño Ni cansancio Porque todo Era una ilusión Era sano Era un sentimiento Sano Jauretche Dijo una cosa Muy linda En 46 Si me preguntan ¿Quién hizo La El licitatura Como en Fuente Ovejuna Todos a una Siempre he sido Partidario de la justicia Social Y los pobres diablos Los pobres seres humanos Que eran Vivían en campos De concentración En los yerbatales Y en los quebrachales Los pagaban con papelito Que había que comprar Es decir Campos de concentración Llegaron a ser personas Convirtió a sus pobres seres Olvidados En seres humanos En personas Y eso se lo debemos Creo que evita De manera que tengo la sensación De que allí Rumpió Este pueblo Con toda su alegría Con toda su bronca También Y con ese Color oscuro Esos pelos negros Esa tez Morena Que tiene Esa Horda De descamisados Que invadieron Realmente Pidiendo por alguien A quien ellos Habían elegido Porque ellos Habían sido elegidos Justamente por Perón Pero a mí me gustaría Que se instalara En la sociedad argentina La esperanza En algún milagro La esperanza En la potencia De la voluntad De las masas La esperanza Finalmente En el poder De la voluntad Del pueblo Y que ese Que esa potencia Enorme Que se desató Inesperadamente Un 17 de octubre Pudiera estallar Bajo otras formas Que líneas medias Que había ahí Que seleccionado Que seleccionado De gente Tomás Eloy Tal vez Pero bueno Hoy lo podemos Sustituir De alguna manera No, no, no Perdóneme Tomás Eloy Disculpeme Tenía los pelitos duros En el último tiempo Y Blas Es de los nuestros Pare la mano Tallador Pare la mano El viejo Que te contaba A ver Vos tenés Una riqueza El viejo Hay un vinilo Que yo tengo Y que ayer Cuando hablábamos Por teléfono Para acordar esto Él me dice Te tengo envidia Que tengas El reportaje Que le hace tu padre Tomás Eloy Martínez A Perón Es una cosa extraordinaria Inclusive lo maltrata Lo perrea Cuando Vos viste Cuando le dice Que general Arreglamos Entre usted y yo Que íbamos a hablar Nosotros dos No el mucamos Nunca más Entró a puerta de hierro No y esas Son las grabaciones Que recuperamos Y que hicimos El programa de televisión Que se emitió Este año en encuentro Y que va a haber Una película sobre esas grabaciones El año que viene Este Sobre esas grabaciones Esa mítica entrevista Que mi padre le hizo A Perón en puerta de hierro Yo creo que mi padre En cierta forma Tenía una atracción Muy fuerte Con Perón Muy fuerte Y hasta cierto punto Quizás si querés Una identificación ¿No? Este De hecho la película Parte de esa premisa O sea Que pasó en esas cuatro tardes Entre mi padre y Perón Para que la vida de mi padre Cambiera tan radicalmente Al punto tal De dedicarle tanto tiempo A Perón Le dedicó prácticamente Unos veinte años En su vida A desentrañar Nadie Nadie se dedica Tanto tiempo A otra persona Si no te sentís No tenés una identificación Particular Y vos sabés que tu padre ¿Cómo se llamaba La universidad norteamericana? Rutgers Nunca te contó Que ahí estarían depositadas Unas cartas De Perón Y de Blanca Luz Estamos develando Un misterio Que somos pocos Los que lo conocemos Blanca Luz Brum Fue un personaje Muy importante En el 17 de octubre El 45 Blanca Luz Brum Era una uruguaya Muy linda Que había sido La mujer de Siqueiro Este El mural Que está acá En la Argentina Que estaba En la Casa de Botana Y que Cristina Fernández de Kirchner Ha mostrado ahora En el Museo De la Casa de Gobierno Es Blanca Luz Reproducida desnuda Siete veces Porque Siqueiro La estaba perdiendo Se estaba quedando Lo estaba echando A él de Argentina Y ella decía Que se quería separar de él Y fue un grito De amor desesperado Bueno, esta mujer Blanca Luz Brum Fue una soldada Fiel de Perón Algunos piensan Que algo más Y que fue Un gran amor Entre los dos Que siguió Durante todo Desde el 45 En adelante Porque ella se va A fin del 45 Después del 17 de octubre Pero ella era La jefa de prensa De la Secretaría De Trabajo Y Previsión Y dicen Todos los números Fermín Chávez Que es el gran historiador Del 17 de octubre Cuenta En quienes hicieron El 17 Que es Blanca Luz La que tiene La agenda De los sindicatos Y que empieza A llamar A los sindicalistas Más leales A Perón Porque habían decretado La huelga Para el 18 Y ella los convoca A salir el 17 A no perder un día más Después Blanca Luz Y esto sí Toda la historia Ya lo reconoce Es la que La que crea La consigna Que le sirve Al peronismo Para ganar En el febrero Del 46 Braden o Perón Porque ella Lo conocía perfectamente A Braden Porque ella Venía de Chile De ser la jefa De campaña Del presidente De Chile Del partido radical Que no me acuerdo Ahora el nombre Que tenía Que gobernaba En ese momento Y entonces Sabía que Braden Era La familia Braden Tenía todas las minas La mayor cantidad De minería De cobre En Chile Y como había abierto Una muerte Muchas muertes Producto de las condiciones Infrahumanas Que trabajaban Los obreros chilenos Me fui de pista Vamos a un corte Pero Eso lo vamos a seguir Escuchame Qué lindo es sentarse En la puerta De un bar Y ver a Buenos Aires Pasar Y pasar Pasa un cartero En bicicleta Con la puerta De un bar Y ver a Buenos Aires Pasar Y pasar Pasa un cartero En bicicleta Con telegramas Color violenta Bueno Estábamos hablando De Tu película El notificador Si el señor director Me pone el trailer Y ya ahí directamente Nos metemos En la vida De los notificadores Que es vida Que a mí me ha hecho Muy feliz En algunos Muchos años De mi vida Tengo grandes amigos Mi amigo Jorge Arguello Embajador argentino En Washington Éramos notificadores Hacíamos varias cosas Clandestinas Pero bueno Usted dice Señor director Yo entrego Cédula judicial Una cédula judicial Es un papel Que le informa Alguien Sobre un juicio Que tiene El caso Es que yo tengo Una cédula Para él Para Ortiz Juan Carlos Y bueno La cédula es urgente Yo la tengo que dejar igual Por eso No se preocupe Porque yo igual informo Que él no la puede recibir No es que sea yo Es la justicia Escuchame Entonces Marguiliano me pidió Que te lleves este pibe Que se llama ¿Cómo era tu nombre? Pablo Pablo Que me lo lleves yo Sí, para que lo prepare Vos vas a ver Que yo voy a aplicar siempre Las cinco reglas básicas De un notificador Primero Cuando termine el día Tenés que haber entregado En tiempo y forma Todas las cien cédulas Que recibiste No te podés atrasar A veinte cédulas por día En una semana Me atraso cien cédulas En un año Dos meses En diez años más Voy a estar atrasado Veinte meses Segundo Las notificaciones Esto Son la extensión Del cuerpo de un notificador Perdí la mochila Tercero Un notificador debe realizar Un informe En unas pocas líneas Todo resumido Yo veo cosas Lo que me va a pasar Un parcíbulo Un olfato ¿Cómo se llama? Cuarto La gente te va a querer meter En sus historias La gente esta La que notificás No los dejes ¿Vos la querés a tu mamá? Sí Dame todo lo que tenés O si no la vas a tener muerta Dame todo Quinto Esta es la perfección de yo Está buena Un notificador Tiene que tener siempre Una buena birome Que escribe bien Sobre cualquier tipo de papel Bueno eso Eso Tener una buena birome Y tener estas reglas en cuenta Sobre todo si querés crecer En este laburo Porque te puedo asegurar Que tiene mucho beneficio A ver pibe ¿Qué es esto? Un informe de siete páginas Divididos en capítulos Y ¿Cómo ponés acá? Yo no aguanto más Yo Con vos así Yo prefiero volverme ¡Basta! ¡Basta! Yo me río Nos estamos riendo con Blas Porque estamos recordando Yo le pregunto Si en la época de él Pasaban cosas que me pasaban a mí Nosotros Militábamos en la zona que teníamos Para que el encargado de edificio Nos dé una mano Claro Ahí me hice amigo Es Pepe Santamaría Secretario General del Sindicato Encargado de Edificio Lo conocí ahí Caminando Dicen que los notificadores Quedan un poco locos ¿Viste? Contame ¿Cómo se te dio por hacer el notificador? Me parece que yo trabajé Nueve años Como oficial notificador Sí Y cuando era estudiante De cine Un profesor nos daba un trabajo Y yo lo que más tenía a mano Era la oficina Así que agarré una cámara Y me fui Y grabé Y cuando le mostré a la gente No lo podían creer Porque los empleados Se peleaban delante de cámara Porque uno había llegado temprano Y el otro quería llegar más temprano Para estar solo Digamos otro Porque dormían Con las encargadas de sectores Me estás hablando Cuando vas a llevar Hay un momento En que hay que llevar las cédulas A la oficina Y te atiende tu encargada de sector Y atiende a 3 o 4 o 10 O a 10 Y entonces se le juntaban todos Sí, o había gente Que se quedaba a dormir en la oficina Usaba la oficina ¿En serio? Sí, sí, sí Porque se peleaba con la mujer en la casa Y iban a la oficina A quedarse a dormir Y colgaban Vos llegabas a la mañana Y tenían las medias colgadas Toda la ropa tendida En la oficina Entonces Pero A raíz de eso Bueno, la Corte Suprema Me prohíbe el documental Durante 9 años ¿Este documental? No El documental Aquel Aquel que yo hice Que llamó la oficina ¿Esta corte o la anterior? La de los 9 jueces Ah No todos los ministros ¿No? Los ministros que hoy siguen Casualmente Firmaban a favor Para que yo pudiera hacerlo Los que se fueran ¿Qué denunciaba el documental? No denunciaba absolutamente nada Mostraba el movimiento de la oficina Lo que pasa es que Mostraba, por ejemplo Que había gente Que se quedaba a dormir ahí Mostraba gente Que se quedaba a dormir ahí Mostraba las peleas Pero mostraba las peleas Pero mostraba también El laburo que hacían todo el tiempo Que era muy rutinario Que había muchos problemas psicológicos Pero realmente Los notificadores Muchos están Estaban O por lo menos Estaban en ese momento Medicados Tipos que terminaban Insanos completamente O internados Mira, yo tengo una respuesta Eso es lo que yo veo Porque vos lo ves con más cariño No, no A ver Sí, claro Bueno, para nosotros Era la época de los milicos Y nosotros teníamos tiempo A nosotros venía bárbaro ese laburo Porque teníamos tiempo Para militar políticamente Entonces nosotros militábamos Con Arguello En el gremio de judiciales Julio Piumato Que hoy preside el gremio Estaba en Cana Entonces el gremio Estaba medio Si bien no lo habían intervenido Pero estaba medio clandestino Horacio Alonso Que era el secretario general Era un tipo combativo De lo que era el gremio De los 25 Hicimos el paro El 27 de abril del 79 O sea Para nosotros Los que militábamos Era un trabajo Claro, no lo tomamos Como la causa fin Nosotros íbamos Cumplíamos Y seguíamos Con otra cosa Pero Debo decirte Que es cierto Que para entrar Al poder judicial Sobre todo En aquella época En los milicos Después no sé si quedó Para entrar Yo venía de la justicia Del trabajo Y Jorge creo que venía De la justicia civil O sea Habíamos logrado Un pase ahí Pero Todos eran Nombrados Por los ministros De la corte Y por lo general Eran apellidos Muy paquetes Inútiles Para continuar Con la Estancia De los padres O con Los bancos De los padres Había hijos De banqueros Había hijos De Por ejemplo Estaba Guillermo Alchurrón Que su padre Era el Guillermo Alchurrón Presidente de la Sociedad Rural Argentina El compañero mío Tarruel ya puede Decir algo Entonces Tarruel ha escrito El libro Historia De la Sociedad Rural Pero no sabía El dato De Guillermo Alchurrón Pero había varios Alchurrones Eso ya no es más así Por el apellido O sea Había mucha gente Paqueta De familias Paqueta Que preferían Que estén En el Estado Y no en sus Empresas No arruinándoles Las empresas Exactamente Que arruinen Al Estado Pero no sus Empresas Sí Había Había Y eso Lo han aplicado En la política También Arruinemos el Estado Y salvemos las empresas Totalmente Claro Entonces Contame Pero hemos tenido El mismo jefe Eso sí Hemos tenido el mismo jefe Que es un gran tipo Para mí al menos Fue un gran tipo Un gran tipo Sí Yo me peleé Lo que pasa es que Ahora a la distancia Claro Veo que le he vuelto Le he hecho la vida imposible Porque yo era un notificador Muy este Muy mal O sea A él lo reivindicamos Los dos Lo reivindicamos Vamos a reivindicar a Maceo Un tipo humano No es ese tipo De la corporación No, no, no Yo lo odié Mientras fui notificador Pero porque Porque me mandaba Una de las mil macanas Pero es un tipo La verdad que era Te hacía laburar No, no Yo laburaba Lo que pasa es que Me cometía errores Viste En el apuro Era muy Vamos a la película Para, para, para Laburar, laburar Yo que laburé en juzgado No, al principio laburaba En un juzgado Entrás a las siete y media De la mañana Y te vas a las tres De la tarde Tres y media Porque siempre Te queda tarea para hacer Normalmente Podés ir a las una y media Con vengamos Oficial notificador Laburabas Lunes y martes Y podías entregar Hasta el jueves, viernes Las cédulas Que retiraba Entonces Yo al menos Te cuento lo que hacíamos Dos días a la semana Depende de las zonas Si vos tenés En las zonas grandes A mí me tocaba la boca Que era inmensa Pero ibas todos los días A la boca Sí, porque no tenía No, iba todos los días Y me atrasaba Porque era el tal El volumen Claro Cuando yo dije Muchas cédulas te tocaban Sí, cuando yo dije No doy más La dividieron Porque en la película En la película Está esta historia Más personal O es un disparador El ser notificado No, no Hay una historia personal Es el trauma Del tipo Por la cantidad De cédulas Que tiene que diligenciar Y por el trauma De ser él La cara de la justicia Ante la gente común Porque finalmente Eso es eso Para la gente Que vos lo vas a notificar O vos sos el de la yuta Claro, exactamente O sea, como te denominan La policía O sos Este El juez Que lo vas a llevar Una mala noticia Yo tuve una anécdota Muy simpática Un día me tocaron Yo hacía estrados De juzgado Y me tocó Una urgentísima Con habilitación De 10 días Y horas inhábiles En el Borda Y yo debo reconocer De chiquito fui cagón Pero muy cagón Y yo entrar al Borda A ver Y le fui a decretar A un pobre pibe Que era insano Claro Pero era insano En momentos O sea Tenía grandes tiempos De lucidez Y cuando yo le fui A notificar Estaba lúcido Y el pibe Se me quedó Lo leyó Y no podía creer El otro día No me creían Por ejemplo En una entrevista Que uno va y le entrega A un insano Una cédula de insanía Me decían Eso es un error De la película Y digo No, no Es así Yo me quedé Conversando con el tipo Y cerraron las rejas Y me quedé del lado De adentro Y tenía que salir Del Borda No sabes El cagazo Que me pegué Pero Te felicito Por la Contame ¿Qué te gustaría Hablas Que rescataran De la película? Bueno Un mundo nuevo Y este mundo De los notificadores Que no es muy conocido Justamente Es un tipo Que está En nuestra vida En nuestra cotidianeidad Pero no está reconocido Por la sociedad Y al mismo tiempo Es una película En cierta forma Sobre la relación Que nosotros Como seres humanos Tenemos con el trabajo Que es muy dependiente Cada vez dependemos Más del trabajo Cada vez forma parte De nuestra vida Es como la medida De todas las cosas En nuestra vida El trabajo Blas ¿En qué cines Se están dándolo? En el Village Recoleta Y en el Monumental Acá en Capital Y bueno En Hoytse En Pilar En Morón Bueno Seis salvo Mucha suerte Blas Y La verdad que Con que vayan Las familias De los notificadores De los que hemos sido Notificadores De todos los tiempos Vas a tener lleno de sala Tal cual Si quiere ver Una radiografía De lo que usted hacía Alejandro Yo hoy Me visitaste Pero creo que La semana que viene Venimos con tus libros Perfecto Perfecto Muchas gracias Entonces Ahora te quiero presentar Es amigo tuyo Que los trajo acá Se llama Renato Miari ¿Te acordás? Me suena Una torrante Me suena Bueno Él es el padrino Del trío bien porteño ¿Pero canta Miari? No No No, no canta Miari Pero Este Canta Emiliano Rodríguez Este Y Javier Crespín Toca el bandoneón Y Ezequiel Mauperotti Toca la guitarra Dicen que van a tocar El afilador Afilador Es quien viene después Que le vamos a festejar El gran cumpleaños Que se llama Alfredo Carlino Poeta mayor Del peronismo La mejor poesía Que hemos escuchado El 17 de octubre Le pertenece Y no tenemos mejor forma Que 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 nos Que darle la bienvenida Con este tango El afilador A ver muchachos Van a actuar En la noche De los museos En el Sibori Que la noche De los museos Es exactamente ¿Qué día? El 10 de noviembre El 10 de noviembre Adelante Vamos Bien porteño Esperá, esperá Esperá Alfredo No Mendigo errante Camino siempre Y soy constante Más que valiente Habrá ilusiones En mi camino Pero el destino Me grita siempre Afilador Para tu cariño Hallar Dale Que dale A la piedra Que con tanta chipa Ya la encontrarás Afilador No abandones tu pedal Que girando En tantas vueltas Desde alguna puerta Ya te llamarán Yo busco Una prenda Para compañera Y si es que la encuentro No le juro Quererla Entonces mi vida Sería más bella Porque ya no puedo Vivir sin amor Afilador Para tu cariño Hallar Dale Que dale A la piedra Que con tanta chipa Ya la encontrarás Afilador No abandones tu pedal Que girando En tantas vueltas Desde alguna puerta Ya te llamarán Pero es Difícil sacar partido Aunque he querido Buscar amores No valen piedras Que saquen fuego Como es el fuego De corazones Afilador Para tu cariño Hallar Dale Que dale A la piedra Que con tanta chipa Ya la encontrarás Afilador No abandones tu pedal Que girando En tantas vueltas Desde alguna puerta Ya te llamarán Yo busco una prenda Para compañera Y si es que la encuentro Le juro Quererla Entonces mi vida Sería más bella Porque ya no puedo Vivir sin amor Afilador 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 No abandones tu pedal Que girando En tantas vueltas Desde alguna puerta Si Ya te llamarán Ya te llamarán En tantas vueltas Gracias chicos Muy bien Muy bien Quédense ahí Yo conocí una señora En el tren Me ofreció trabajo Yo tenía a mi nena enferma Me dijo que era de mesera Y que pagaba bien El trabajo que me ofrecieron Era para otra provincia Ella me pagó el pasaje En el micro Me esperaron dos personas Y nos llevaron Hacia el bar en auto Estaba más o menos cerca Porque era casi todo campo La señora me encerró en una pieza Me obligaron a estar Con hombres que Que yo no quería Fueron horribles Pero bueno Esa chica fue Y me vendió Como si fuera Cualquier cosa Y ellos me compraron Y yo les tenía que devolver La plata Que le dieron A la chica que se fue Tenía miedo Porque me amenazaban Con mi familia Porque se habían quedado Con mi documento Si no fuera también Por ese allanamiento No sé Que hubiera pasado conmigo Después pude volver A mi casa Yo ni sabía Lo que era Trata de persona También habló Para que otra chica No caiga De lo mismo Que caí yo ANSES ANSES Con cada argentino Siempre Provincia Seguros Te presenta la pareja más exitosa La promo Casa Más Auto Si los aseguras con nosotros Te bonificamos dos cuotas En el seguro de tu auto 0810-222-2444 Consultá con tu asesor de seguros O en nuestras sucursales Provincia Seguros Una empresa del grupo Banco Provincia Que lindo es sentarse Que lindo es sentarse